Un hombre de 20 años fue enviado de manera preventiva al penal de San Pedro de Sacaba, acusado de violar y embarazar a una menor de 13 años. Según la denuncia, la violación se registró a inicios de este año en Ibirgarzama, trópico de Cochabamba, después de lo cual fue obligado a concubinarse con su víctima, a quien abandonó con un embarazo de 7 meses. Habría sido víctima de la praxis del ilícito, logrando, digamos, una cierta conciliación, obvio que no está permitida, en un ámbito de orientar, primero, a que en este caso el autor, o el posible autor, primero reconozca a su hijo, y luego, reconozca en vientre, y luego ya formalizar una relación como tal. Lamentablemente, este compromiso asumido por este ciudadano de 20 años, no ha sido cumplido. Más al contrario, ha abandonado a su joven pareja, sola, a su libre suerte, digamoslo así, en el municipio de Ibirgarzama del Trópico.